¿Cuánto dinero se puede ganar con Veruby? Las formas y la cantidad de dinero que se genera por visitar, registrarte o comprar son diferentes para cada sitio, es decir, que cada web anunciante tiene sus políticas. Por lo general te pagarán entre 1 y 2 céntimos de euro por cada visita. Por ejemplo, eBay paga las 13 y 33% de cada compra que realices. Solo por visitar la página principal de Veruby se te abona un céntimo, al igual que por hacerlo al blog oficial de la web, que también paga un céntimo. Al principio parece poco, pero la actividad que realizas en esta página se va acumulando y con los días verás un saldo muy interesante en tu cuenta. Además la cantidad de empresas que pagan a los usuarios de Veruby asciende a más de 200 y va creciendo cada vez más. Si eres residente de España ya o te paga por cada búsqueda hasta las 0 y 1 minuto euros, dependiendo de las palabras buscadas. Mira como en el vídeo que te dejamos en la tarjeta de arriba. Si vives fuera de España lo que te recomiendo es que además de la cuenta en español tengas otra cuenta en inglés, ya sea la de USA o la del Reino Unido, o ambas, ya que tienen distintos anunciantes que los de España y que te pagaran también por visitarlos, comprar o registrarte. Recuerda, puedes abrir diferentes cuentas de Veruby de otros países, lo que no puedes hacer es abrir varias cuentas Veruby en un mismo país. Para registrarse en Veruby y empezar a ganar dinero por navegar haz clic en el enlace de la descripción. Una muy buena forma de aumentar los ingresos de Veruby es mediante el sistema de referidos o recomendaciones, en el que ganas exactamente la mitad del monto que generen las personas que refieras, y también la mitad de lo que generen los referidos de tus referidos. Con tan solo 10 referidos, calcula que en un mes estarías generando una cifra mayor a los 50 euros, y ni hablar si tus 10 referidos generan 10 referidos cada uno. Y además, si te registras ahora mismo desde el link de la descripción, recibirás tu primer euro en tu cuenta ya. Si no quieres perderte las mejores ideas para ganar dinero con Veruby no olvides suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!